Gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. Muchos han sido los cuestionamientos que han surgido en el tema del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción, principalmente en el tema de frijoles. Acá en la zona sur del país, algunas organizaciones han salido en defensa precisamente de este proceso. Para ampliar más detalles de cuál es la situación y lo que indican en el CNP, tendremos una entrevista especial con el presidente ejecutivo de esta institución, don Ángel de Jesús Jiménez. Pero antes veamos estos datos sumamente relevantes con respecto a este tema. Ahí los tienen ustedes en pantalla. La región Brunca es una de las tres zonas productoras de granos del país. Tiene dos ciclos, es decir, dos producciones durante el año. Al programa de abastecimiento institucional le venden 12 organizaciones de manera directa y 15 de manera indirecta. La mayoría son de la zona sur del país. En la zona que más se produce están los cantones de Pérez de León y Buenos Aires de Punta Arenas que destacan. Costa Rica requiere 160 mil quintales de frijol para el consumo nacional. De esos, un 20% se siembra en el país. El 50% de lo que se siembra está en la zona sur. Es decir, unos 80 mil quintales. También les indicamos que hubo un crecimiento importante en el caso específico de la zona sur del país en cuanto a centros educativos que ahora adquieren sus alimentos por medio del PAI. Es decir, pasó de 150 a 450 en un año. Por esa razón y con el objetivo de aclarar algunos puntos tenemos a don Ángel de Jesús, quien es el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Ángel. Y es importante aclarar, usted nos decía, con respecto a este tema y a los cuestionamientos que han surgido con respecto a este programa. En los medios y inclusive en un informe que se emitió un día, esto es una universidad o parte de una universidad, se indica de que los frijoles que se venden en el PAI existen asociaciones que son intermediarios. Y eso es aclararlo, las asociaciones de productores o cooperativas de productores o centros agrícolas cantonales le compran el frijol directamente a los productores. Estas asociaciones son de los productores porque son quienes la conforman y eso no se deja claro ahí. ¿Por qué no se le compra frijol a un productor individual? Bueno, porque resulta que de los 3.600, un poco más, productores registrados en el PAI de frijol, cada uno de ellos no va a tener ni la máquina de secado, de pulido, de empaque y distribución. Por eso nosotros fomentamos y generamos la asociatividad para que estas asociaciones de productores acopien de los distintos frijoleros individuales y puedan hacer este proceso de valor agregado que es desde el recibo, la curación, la clasificación, el pulido, selección, empaque y distribución. Eso se hace por medio de una organización de productores de frijol. Uno de los temas de los cuales más se ha hablado es el precio en el cual se está vendiendo este producto a los centros educativos. ¿Se considera caro por parte de ustedes? Nosotros no estamos vendiendo el frijol de manera cara, como se indican los informes. Yo lo aclaré en el comunicado que emitimos el día de hoy, donde en el mercado se encuentra frijol desde 1.100 colones hasta 1.500, 1.510 colones. Nosotros lo entregamos en los centros educativos, que es un mercado a detalle, porque llegamos a las distintas zonas de difícil acceso, zonas rurales, a 1.300 colones la bolsita puesta en un centro educativo. Entonces, tenemos un precio que está en el rango de precios que existen en el mercado en anaquel o en góndolas de diversos supermercados. Claro, ese precio de nosotros incluye ya el costo de distribución. Otro punto importante es que se habla que durante esta pandemia por COVID-19 las organizaciones han tenido un mejor mercado para colocar el producto. ¿Qué es de cierto en esto? La pandemia, lejos de afectar al programa institucional y, por ende, al sector productivo agropecuario del país, lo ha beneficiado. ¿Por qué? Porque es importante tomar en cuenta que el Estado o el gobierno ha hecho una inversión solidaria en compra de alimentos muy alta, como lo es el tema de la compra de diarios en los centros educativos y también en Sencinaí. Esto, pues, recae en que demandemos más alimentos de las diferentes líneas, de nuestros productores, de nuestros suplidores, y eso ha elevado, pues, el nivel de compras a ellos y el nivel de ventas de nosotros a los clientes institucionales. Lo veíamos en los datos anteriores, ha incrementado también la cantidad de escuelas que ahora compran sus productos directamente en el país. La región bronca va a tener un crecimiento, inclusive este año, muy importante en la comercialización de alimentos a través del país, porque este dato es muy relevante. En la región bronca, este año se vincularon aproximadamente 300 nuevos centros educativos. Eso, pues, estamos pasando de 150 centros educativos que se tenían en el 2020 a 300 nuevos. Estamos hablando de 450 o un poco más que vamos a estar abasteciendo en el 2021. Obviamente, a mayor mercado que logremos abarcar, más comercialización van a tener nuestros productores que estén vinculados al programa. Y a raíz de todos estos cuestionamientos, usted como presidente ejecutivo del CNP, ¿qué le diría a los productores? Bueno, es importante que tengan en cuenta a las organizaciones de productores de frijol que desde el CNP nos vamos a mantener firmes. Sabemos que estamos ante un ataque sistemático de diversos intereses, pero nos mantenemos firmes en la defensa del sector agropecuario, del sector frijolero, porque es un tema de apoyo a los productores de seguridad alimentaria, inclusive. Y sabemos que conforme el PAI ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años, estamos generando un desplazamiento de mercado de aquellos proveedores privados que antes estaban, que habían incursionado en el mercado institucional. Eso genera incomodidad, genera desgusto y, por supuesto, por ahí pueden venir diversos ataques. Entonces, invitarlos a mantenerse firmes, a continuar realizando la labor que hacen con mucho empeño y dedicación. Nuestros productores no requieren o no quieren que les regalen nada, simplemente quieren tener una oportunidad, una ventana de comercialización justa, porque se compite en el mercado abierto, en el mercado privado, de manera desproporcionada. Conversábamos con don Ángel de Jesús Jiménez, quien es el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, quien aclaraba algunos puntos a raíz de una serie de cuestionamientos que han surgido principalmente en el tema del programa de abastecimiento institucional, en este caso, del sector de granos.